Y regresamos con las historias, pues miren, pues, mostrándoles aquí que, como ustedes pueden ver, pues todavía hay cositas, va, que estas vienen de generación, bueno, estas, ¿quién las halló, mamita o usted? Nosotros las hallamos, quien las sacó, así, con un asadón, fue Marcos, mi hermano. Ah, miren, pero esto es un dinosaurio, ¿verdad? Sí. Dinosaurio, o sea que quizás los mayas aquí, o alguien de las antiguas, de los mayas, de los antepasados, quizás vio los dinosaurios, va, para que, que los dibujaran, miren, nosotros tenemos estas reliquias, tenemos un mini museo. A ver, historia, antiguamente hubieron animales aquí. Hace millones de años, existieron estos, miren. Bueno, sé que ustedes ya saben, va y todo, pero miren, la verdad, pues, es que, la verdad, escuchar la historia de aquí, de El Salvador, puedes tener historias, pues, de aquí, del lugar, de las delicias que existieron, que los micoleón, que muchas cosas, animales nocturnos, este, coyotes, todo. Sí, porque, porque aquí, vaya, el que se ve, todo hay aquí, es el mapache. El mapache. Con que, otra cosita que, otra cosita que había escaseado, que no se veía tanto, más antes, era la ardilla, y hoy, gracias a Dios, ya se ven en los palitos que ya andan. Ya, gracias a Dios, ahora, aquel día andaba uno aquí, una casera, va a quedar aquí. Pero, pues, sí, miren, entonces, a mí lo que más me gusta de todo es esto, miren. A mí lo que más me gusta de todo es esto, miren. Que qué platican, no sé, miren. Solo ellos saben qué platican. Eso, cómo, cuente eso, esto prácticamente ustedes, en la familia, va, por parte de mi... Esto en el río, lo hallamos. ¿En el río? Sí, en el río, cuando fue el ciclón. Ah, cuéntanos, mami, el ciclón, ¿cómo fue? Fue el ciclón, fue que hallaron esto, trabado en una balsera, hallaron el pacito de volado, y así lo llevaron para adentro, y lo pusieron allí, pues, de adorno, no, que estaba a ver de qué era. Mami, cuéntanos, y usted, cómo pasó el ciclón, cómo lo vivieron, qué tenían de comer, o no tenían de comer para el ciclón, o cómo. El ciclón entró de noche, vago. Entró de día. Sí, pero entró en llovederita, así como temporal. Y ella la azotó más de noche. Y ella cayó, preguntó, ¿cómo es la calle de la mañana? Ajá. Y nosotros, cuando, toda la noche, como pasábamos así, al lado del río El Rosario, vivíamos nosotros. Ajá, ya. Ajá, entonces nosotros, toda la noche, pasamos vigiando el río, mi papá, mis hermanos, yendo a ver el río. Cuando venimos a sentir el río, lo teníamos así, en la puerta de la casa. Fue él. Ajá, entonces el río se había aventado así, por plan, por un plan que estaba, ahí se había aventado. Y ya cuando nosotros bebimos las quebradas, que las quebradas ya lo habían cubierto así, solo el copito de la casa estaba, que no se había llegado el agua. Y como se hacían las madrigueras de madera, ahí se retenía el agua y ahí se inflaba los lados. Ajá. Sí, es una barbaridad de agua. Ajá. Entonces, ¿cómo se nos iba a desplazar a los lados, como vayan? Y los cultivos y todo eso, ¿se los llevó o se perdieron? Todo se perdió. ¿Cultivos? Las fincas de aquí. Perdieron vayas, porque se perdieron fincas, se vino un deslave de que se fue una iglesia completa, que estaban la gente ahí, este, haciendo vigilia. Ajá. Y como fue una mañanita, y como no podía salir, porque como el ciclón estaba soltando fuerza. Se vino con todo, y hermano. Todo el flajón de tierra y con todo el... Usted me cuenta que antes, pues antes, cuando fue eso del ciclón, pues cuando no tenían que comer tortillas, se iban para la platanera y cortaban plátano y hacían, ¿qué hacían del plátano? Tortilla. Tortilla. Un puñete de maíz así, lo poníamos a cocer y lo lavábamos y hacíamos la tortilla de plátano y la revolvíamos un poquito de masa y de eso hacíamos. Y como éramos bastantes, éramos como doce o trece, allí una tortillita cada uno los alcanzaba con sal, menos con frijol, ni con nada, con sal. Oye, bien, Luis, ¿cómo vivieron? Y de allí, cuando ya no teníamos nada que comer, nos íbamos para abajo de los palos de ujuste. A pepenar el ujuste, guacalada. ¿Qué es ujuste? Como una frutita así, no es fruta, no, que es como una semillita. ¿Una negrita? Ajá. Ajá, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De mi tío Mar? Es como el nanzo, así es fuerte del ujuste. Nosotros llegábamos las guacaladas y las poníamos a cocer siempre como maíz y las lavábamos como maíz y las poníamos a quebrar eso en la piedra, en la piedra, porque no se conocía ni un molino, solo la piedra. En los tiempos de antes, comía la niña blanca, comía con sal, comer con arroz y frijoles era decir que tenía... Ah, era buenco. Sí, era buenco, era buena. ¿Y ahora qué no queremos los frijoles con arroz? Comer con frijoles era una gran bendición desde antes, pero lo bonito era que antes, vaya, ganaban dos cincuenta la tarea, uno cincuenta, pero vos te ibas para la tienda, vos con tus dos, uno cincuenta, vos traibas todo lo de la casa a casa, porque al pasar... ¿Era Colomba? Ajá. Porque antes, vaya, ustedes nunca compraron, decir así, por medio, vaya, llegar a ganar, usted vende a mí un medio de pan, algo así, o un cuartillo, un cuartillo eran tres centavos, pero en ese tiempo el centavo era plata. ¿Era dinero? Era dinero, porque entonces, vaya, un centavo que si hayan agotado, uno lo recogía, yo en ese tiempo estaba así, pote. Venía yo, porque allá había los centavitos y le decía a mi abuela, y mi abuela aquí estaba un centavo, ustedes lo echaban en un cumbito que tenía de un batidor, le tomaban el verde. Allá pasaba, o iba a la tienda, ya con ese centavo ya compraba, daban algo por ese centavo, de lo que iba a comprar en las tiendas. Si yo iba a comprar caramelos, porque antes había caramelos, le daban hasta sus tres caramelos por unos centavos. Y ahora que anda a comprarme con un centavo chicle, Luis. Me acuerdo que antes mi mamá, ¿verdad? Todavía alcancé yo eso cuando estaba el colón, me decía ella dos colones, me traes azúcar, me traes café, me traes sabón, me traes manteca, me decía todo. Yo llevaba todo lo de la casa y todavía me sobraban mis 20 centavos. Y a veces nosotros nos quedaba cerca allí, no tan cerca como aquí al mango, nos quedaba, en estos tiempos cuando hacían una fiesta, decíamos a la abuela, déjalo ir a la fiesta, ahí queremos ir. Y yo y mi hermana, la venía a la chica. ¿Cuántos los daba cada uno? ¿Cuántos crees vos que los daba cada uno? Para que fuéramos la fiesta. Un centavo. Algunos cuatro colones. No hombre, era gran dineral para uno. Me daba 25 centavos cada uno, antes había una dinámica. ¿Una cora? Así como de estas, de a diez, de a cinco o algo. No, de a diez, de a diez, de a diez, de a valían 25 centavos aquí. Casi, casi, casi como los cinco centavos estos. No, de las diez. No, de las diez, las chiquitas, aquellas eran las chiquitas. Ah, bueno, casi así va. Sí, 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 de las más pequeñas, de a diez centavos. Ah, sí. Eso, no daba. ¿Y qué compraba con él? ¿Cuántos no daba más que comprar? Lo más que gastaba yo era diez centavos. Y vos antes, con un boladito de estos, comprabas una chiquita, chiquita de dulce, ¿ves? Ah, chiquita. Pero dulce, dulce de los de fiesta, ¿ves? Le preguntaba a uno, este, le preguntaba a uno, ¿de cuáles querés ir? De estas, mire, de estas, tres, tres, tres. Y ahora, en tiempo, preguntarle a Ronald y se conforma, ¿con un dólar? Y me mostró que tú. Ven, yo no voy con un dólar a comprarlo. Y llevábamos quince de vuelta, para la casa. Por si no, diez centavos. Es que ahora, si no vamos con la propina, nos vamos a comprar. Mi abuela, su hija, hoy no lo gastaron todos. No había, no íbamos que gastar. No, no íbamos que gastar. No íbamos que gastar. No íbamos que gastar. Antes no íbamos que nosotros, porque los dorados, los íbamos a esconder o comer, o gastarlo. Pues, lo que, vaya, me sobraron. Yo lo guardaba mi abuela. Yo, por lo menos, el puesto que sobra, uno se lo gasta. Porque con esos diez centavos compraba ella una libra de azúcar. ¿Una libra de azúcar con diez centavos? Sí. Sí, porque saqué con cuatro colones y compré un montón de colones. Ah, sí. Y miren, ahora, para comprar, este dólar no le alcanza ni para una libra de azúcar, miren. Ni siquiera. Yo, a ver, yo cuando empecé a ganar, aquí, donde un señor arriba, allí en Cujustra, ¿sabes cuánto me pagaba el señor este? Ajá. Al día. Eh, pues, treinta y cinco centavos me pagaba. ¿Al día? Sí, yo quizás hacía las tres, pero como el señor es un tacaño. Y aquí hacía mis tareas yo. Vaya, aquí cuando yo ya trabajé parejito, me sacaba mis tareas, vaya ganaba mis unos veinticinco. Pero andé a hacer más fuerza, yo mis dos tareas no las dejaba hasta las doce. Mis dos tareas, allí me los pagaban unos veinticinco, ganaba dos cincuenta ensarellados. Pero era dinero. Yo me pagaba las doce y así iba, pero en el día los pagaba unos cincuenta. Pero estas horas estoy lleno. Trabajando. Sí, estaba temprano. Salíamos a las cinco, salíamos de la tarde, de la jornada que teníamos en el día. Trabajando. ¿Y hoy? ¿Y hoy cinco? No es nada de cinco dólares, pero a lo que se ganaba antes y todo el día y hoy, que por cinco dólares reniegan y ya no quieren trabajar hasta las doce. Mami, ¿cómo se llamaba antes el jabón que usaban? ¿Qué dice usted? Jabón diablo. Jabón diablo. Y no se lavaba ni con rinzo, ni con lejilla, no que solo con el purito jabón. Y cuando no había jabón, ¿saben qué hacíamos nosotros? Bueno, nosotros como éramos pobres, para los ricos no se sabe, pero yo lo que hacía es que iba a juntar cáscaras de conacaste, las machucaba, las molía bien moliditas y las echaba en un guacal y allí metía mi ropa. Mi ropa no salía buena, salía amarilla, pero yo con eso hallaba yo que lavaba. Y los macones que ocupaban antes las tiamitas, yo me acuerdo bien que mi abuela me decía, anda arrancando un puño de bejusco choncho, ajá, de eso así ya también. Ah, del que hallamos aquella abeja allá, ¿te acordás? De uno que echan unas flositas. Ajá, de uno que son como que son ayotes, así no. No, hombre, choncho. Esa es que echa una flor morada. Una moradita con forma de gallinita. Ajá. Esa que usted dice es de parte. Ah, ese parte. Bueno, pues y así. Yo venía pues, y así era arrancar el puño de bejusco, y así era viejita, todo el rollo, y los machacaba, y cosas así. Esas eran las viejitas que buscaban. Bueno, pues entonces así nosotros regresamos en el próximo video, con las historias aquí, ¿verdad? Tan bonita para ver. Sí. 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 .